Un estudio que acaba de publicar la Universidad Católica Madre y Maestra reveló lo que era de conocimiento de muchos y es que las visitas sorpresas realizadas por el presidente Danilo Medina desde que asumió el poder en el año 2012 no son más que la mayor estafa mediática en toda nuestra democracia en lo que va de siglo la mayor estafa mediática acorde a este informe en el que se hizo un trabajo de campo y se investigó si realmente estas visitas sorpresas han ido en la dirección de crear mayores oportunidades en nuestros campos de si estas visitas sorpresas han promovido la productividad en nuestros campos y si también han creado mayores oportunidades de trabajo este estudio reveló como desde el 2012 al 2018 se han perdido más de 80 mil puestos laborales en los sectores agrícolas ganaderos de la República Dominicana y también reveló como los niveles de pobreza no solo que no se han reducido como plantea el gobierno sino que se han incrementado hoy día en la República Dominicana en nuestros campos hay más pobres que en el año 2012 y lo peor aún es que los niveles de ingreso que se devengan en los sectores agrícolas se encuentran en la franja más baja dentro de los sectores productivos de nuestra vida nacional quedándose el salario que se devenga allí en los 12 mil pesos a diferencia del salario promedio que se devenga en los demás sectores que ronda los 18, 19 mil pesos eso dice este importante informe de la Universidad Católica Madre y Maestra que no viene más que a reafirmar que las visitas sorpresas del presidente Medina no ha sido más que un instrumento para mantener la imagen del presidente mantener la campaña presidencial ya extendida desde el ámbito oficial en la que se han invertido más de 100 mil millones de pesos que no han reducido los niveles de pobreza que no han incrementado la productividad en nuestros campos que no han incrementado los puestos laborales este informe cita como la generación de empleo en nuestros campos se ha dado mayormente en el sector transporte y específicamente en el área de motoconcho los puestos que más se han generado ha sido lo de nuevos motoconchistas en nuestros campos una vergüenza que debería provocar en ese partido de liberación dominicana al menos un llamado a la reflexión de un partido que ya tiene desde el 2004 gobernando la República Dominicana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!